Voy a presentar a continuación Renació nuevamente en la música Javier Y señor Don Francisco después de muchas dificultades Hoy vuelve a conquistar a sus fans Porque su rock, su pop, su estilo es difícil de igualar Por eso sus fans nunca la abandonaron y hoy la siguen más que nunca Recibamos señoras y señores con el mejor de los aplausos a ¡Gloria Grevy! Y mientras tanto, mientras nos espera ¡Ese doble aplauso para Gloria Trevy! Dice que ya no está Él no descansa en paz Su alma llora, llora Él no se conforma con la soledad Desde que ya no está Él empezó a vagar Su alma penitente sin opción A muerte por la eternidad Se conocieron en un 10 diciembre, tres años atrás Él quería ajustarla por el ventanal Ella no asustó cuando le sonrió Él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón Ella es una loca, loca perdida Él adora su alma herida Y se amaron bailando sin tiempo Psicofonías que él cantaba en el viento Ella es una loca, loca perdida Él se aparece en fuego y policromía El fantasma y la loca se quieren casar El padre de ella no lo quiere aceptar Más una maldición Lo ata en la mansión Por eso él canta, canta y el viento Se lleva su lamentación Si pones atención Escucharás su voz Y seguro que ella ya en su blanca celda Baila psicofonías de amor Ella es una loca, loca perdida Él adora su alma herida Y se amaron bailando sin tiempo Psicofonías que él cantaba en el viento Ella es una loca, loca perdida Él se aparece en fuego y policromía El fantasma y la loca se quieren casar El padre de ella no lo quiere aceptar Ella es una loca, loca perdida Él adora ella nunca la olvida Puebla en huele con psicofonías Los muertos nos hablan Algunos nos aman Ese aplauso es para Gloria Trevi Y psicofonías Javier, antes de hablar con ella Háblenme de los Tigres del Norte Óigame del tremendo curso de inglés Don Francisco, buen segmento musical Con Gloria Trevi Ha llegado a ustedes como cortesía Del curso de inglés de los Tigres del Norte Los que tienen éxito Son los que dan el primer paso Así es como los Tigres del Norte Ellos dieron el primer paso Y aprendieron inglés Ahora los Tigres del Norte Le traen a usted el mejor curso de inglés Para dar el primer paso hay que levantar el teléfono Y llamar al 1-800-229-9990 Usted también puede aprender inglés Llame al 1-800-229-9990 Seguimos aquí en Gigantes Seguimos con nuestra invitada Gloria Trevi Y Don Francisco, aquí en Gigantes Le repetimos el aplauso aquí a Gloria Trevi Gloria, cuatro años, ocho meses, ocho días Para reencontrarte con el público musicalmente Pues, para reencontrarme con la vida en plenitud Y la verdad, Dios sabe por qué hace las cosas Y recibiendo este amor tan bonito Como el que acabo de recibir en esta noche maravillosa Valió la pena esperar Ahora, cambiaste completamente el estilo con esto de psicofonía Bueno, pues mucha gente pensaba que Después del éxito de Todos Me Miran Yo iba a llegar con otro Ponchis Ponchis Pero la verdad esta canción Hace cuenta que Es una canción que habla del amor más allá de la vida Y... De repente se me vino así a las cinco de la mañana Me desperté Porque mi novio estaba roncando No, no es cierto A propósito de novio Hay planes de boda Oh, ya nos fuimos tan rápido para allá Sí Bueno, pero todavía... Todavía falta un ratito Eso va a ser para el año que entra Ahorita yo me quiero concentrar en el lanzamiento de mi nuevo disco Que se llama Una Rosa Blue Este... Este disco que lo voy a mostrar O sea, quedó pendiente el matrimonio El tercer bebé quedó pendiente también Todo para la Rosa Blue Todo, todo queda pendiente Porque estábamos hablando al principio De que todo tiene su momento Su tiempo Y ahorita Estoy muy emocionada Con esto Que yo quiero darle a la gente Darle al público En agradecimiento A todo ese amor que me han dado Porque la verdad Dios los bendiga Por ese cariño tan lindo Y por... Porque yo digo que yo tengo el público más bonito de todo el mundo Oye, pero esto me dijiste Lo había... Había nacido a las cinco de la mañana Que tu novio estaba roncando Ja, ja, ja Él le estaba roncando No, lo que pasa es que de repente Me desperté y tenía ya la canción Donde dice Desde que ya no está Él no descansa en paz Su alma llora, llora Él no se conforma con la soledad Desde que ya no está Él empezó a vagar ¡Qué bonito! Yo de veras que si un día me muero Los pasos son bonitos, ¿verdad? Sí Pero yo voy a seguir... Le voy a pedir permiso a Diosito Para seguir cuidando y amando a mis seres Bueno, lo que más te gusta es hacer canciones Entonces yo que te iba a preguntar Toda la cosa personal la voy a eliminar A solo la profesional ¿El novio no está eliminado todavía? No, no está eliminado Porque tú me dijiste Estaba más enamorada que nunca Sí, sí estoy muy enamorada Y la verdad que este chavo se lo merece Se lo ha ganado Pero así... Con detalles todos los días Y aguantando Y dejando que yo esté cerca de mi público Haciendo lo que me gusta Y el estilo de repente Pues yo voy evolucionando Porque me gusta reinventarme Pero el fondo, el corazón Ese ADN Sigue siendo la misma Trevi de siempre Una Roja Blue El nuevo material de Gloria Trevi Gracias Gloria ¡Mucho éxito! ¡Más éxito todavía! Nos vamos a separar Pero volveremos con más Insólito Sigue bailando Ahí que lo hace bonito ¡Pero qué belleza! Mi querida Gloria Seguimos con las curiosidades En este programa Insólito Y el concurso ¡Adivinen! ¿Por qué vine? ¡Jueguen con nosotros! ¿Verdad Gloria? ¡Ajuápela! Si pones atención Escucharás Hay una canción que está sonando Mucho, mucho en la radio Por aquí Que se llama El favor de la soledad ¿Por qué el favor de la soledad? Esa canción la compuse En un momento Bien difícil de mi vida En el que Estaba en un Bueno, estaba estudiando En el extranjero Si se acuerdan, ¿verdad? En un colegio Para señoritas recatadas Y me empecé a enamorar De un muchacho Me dio una segunda oportunidad En el amor Y de repente Como que él andaba dudando Y yo le pedí a una amiga Que me hiciera Ya saben Que hablara con él Que le dijera Lo que yo sentía Y esa amiga Es una amiga Que la mayoría de nosotros Hemos tenido Esa amiga Se llama Soledad Y esto es el favor de la soledad ¡Qué belleza! ¿Cómo dice? Soledad La única que viene Cuando todo se va ¡Qué belleza!